La universidad no ha dejado de trabajar, aún a pesar de toda esta persecución fuerte que se tiene, la UAS sigue trabajando y esta es una de las muestras que se da a toda la población. Vamos a tener aquí alrededor de 10.000 asistentes de los 5 municipios de aquí del sur del estado y también nos vamos a acompañar gente de la ciudad de Culiacán. ¿En Culiacán qué actividades se van a llevar? Bueno, esto está en el marco del 151 aniversario de la Universidad. Vamos a tener en la Feria Internacional de Cultura de la UAS más de 250 actividades y esto estaría enmarcado en esa construcción. ¿Ya debería ponerse o finiquitar esta problemática que lleva para ya dedicarse exclusivamente a lo que es la academia, a las actividades que el sitio en la UAS? Nunca hemos dejado de trabajar, siempre hemos tenido la razón y con la ley en la mano se la vamos a demostrar. Ah, ok, sí. Por ahí, por otro lado, dicen que pues está, al retardar los procedimientos, se anda buscando incumulidad por parte de quienes están demandados. Miren, por sentido común, ¿ustedes creen que si nosotros tuviéramos alguna culpa estuviera buscando una autoridad superior para que venieran a realizar este conflicto? Vice-Rector, ¿cuántas editoriales están participando en esta Feria Internacional? Son 22 casas editoriales.